La victoria de Lady Gaga en los Critics' Choice Awards, empañada por la pérdida de una fiel compañera. La victoria de Lady Gaga en Critics' et Almohadilla 39, Choice Awards fue empañada a de enterarse of the Serious estado de Salán de Arabella, una dorada yegua y fiel compañera. La victoria de Lady Gaga. 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 Niña, ¿a dónde piensas irte?. La victoria de Lady Gaga en los Critics' Choice Awards, empañada por la pérdida de una fiel compañera. La victoria de Lady Gaga en los Critics' Choice Awards fue empañada al enterarse del grave estado de salud de Arabella, su adorada yegua y fiel compañera. La victoria de Lady Gaga. La protagonista de A Star Is Born, obtuvo el premio a Mejor Canción por Sayou y recibió la estatuilla a Mejor Actriz por su rol en el filme compartida con Glenn Close, ganadora por The Wife. . Gaga, fue notificada de la condición del animal al terminar la ceremonia de premiación por lo que rápidamente partió para estar junto a ella, dejando de lado las festividades. . La estrella escribió un emotivo tributo en las redes sociales. . Estoy honrada y bendecida de haber ganado Mejor Actriz junto con Glenn Close esta noche. . Mi corazón se explota de orgullo. Me entristece decir que apenas terminó el espectáculo me enteré que mi ángel, mi yegua arabella se está muriendo. . . Estoy corriendo para estar despedirme de ella. Su nombre significa entregarse a la oración. . . Ella es y siempre fue una hermosa yegua. Nuestras almas y espíritus eran uno. Cuando ella sufría, yo también lo hacía. . . Jamás olvidaré los momentos que compartimos nuestros largos paseos, cabalgar juntas por los desfiladeros o darle de comer galetas. . . Ella siempre será parte de mi vida. Estoy tan triste. Pero deseo que se termine tu dolor y que las puertas del cielo se abran para ti. . . Te amo. . Niña, ¿a dónde piensas irte?. . . . La victoria de Lady Gaga en los Critics Choice Awards, empañada por la pérdida de una fiel compañera. . . La victoria de Lady Gaga en el Critics et Almohadilla 39, Choice Awards fue empañada a de enterarse of the Serious estado de Salán de Arabella, una dorada yegua y fiel compañera. . 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 Gaba, fue notificada de la condición del animal a The End of the Ceremonia de Premiación por lo que rápidamente partió para estar junto a ella, dejando de lado las festividades. Estrella exclaimé dan emocional tribute en las redes sociales. . Estoy honrada y bendecida de haber ganado mejor actriz junto with Glenn Close this passage was published by Orgullo. Of desingirme de ella. Su nombre Meance entregarse a la oración Ella es y siempre fue a hermosa Llego a nuotas almas y espíritus guasa cuando ella sufría, yo también lo hacía. Y daré los momentos que compartimos, nuestros largos paseos, cabalgar juntas por los desfiladeros o hor darle de comer galetas. ¿Qué quieres decir? La victoria de Lady Gaga en los Critics Choice Awards fue empañada al enterarse del grave estado de salud de Arabella, su adorada yegua y fiel compañera. La protagonista de A Star Is Born, obtuvo el premio a Mejor Canción por Sayou y recibió la estatuilla a Mejor Actriz por su rol en el filme compartida con Glenn Close, ganadora por The Wife. Gaga, fue notificada de la condición del animal al terminar la ceremonia de premiación por lo que rápidamente partió para estar junto a ella, dejando de lado las festividades. La estrella escribió un emotivo tributo en las redes sociales. Estoy honrada y bendecida de haber ganado Mejor Actriz junto con Glenn Close esta noche. Mi corazón se explota de orgullo. Me entristece decir que apenas terminó el espectáculo me enteré que mi ángel, mi yegua arabella se está muriendo. Estoy corriendo para estar despedirme de ella. Su nombre significa entregarse a la oración. La oración es y siempre fue una hermosa yegua. Nuestras almas y espíritus eran uno. Cuando ella sufría, yo también lo hacía. ¿Cómo se hacía la oración? Jamás olvidaré los momentos que compartimos nuestros largos paseos, cabalgar juntas por los desfiladeros o darle de comer galetas. Ella siempre será parte de mi vida. Estoy tan triste. Pero deseo que se termine tu dolor y que las puertas del cielo se abran para ti. Te amo. Niña, ¿a dónde piensas irte? Te amo. Niña, ¿qué 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 te amo. Niña ¡Gracias!